Muy buenos días amigos y amigas, estamos en este domingo entre comillas de celebración porque hoy se va a decidir quién finalmente después de 12 meses de temporada se alza campeón de España de póker 2013. Veremos si Jordi Martínez Alequine consigue revalidar el título, lo tenemos ya por aquí preparándose la estrategia o será cualquiera de los nueve participantes de este sit and go que le suceda en el campeonato de España. Tenemos por aquí a Fernando Franco, Jordi Martínez, Adolfo, a Sergi, Kiko, que por cierto todavía no ha llegado por aquí, Javier Basarrate, Cayetano y Don Quique más. Cualquiera de ellos tiene las mismas opciones ya que todos empezarán con 30.000 puntos iniciales, niveles de 40 minutos y bueno, están calentando los motores porque en pocos minutos comenzamos. Ya lo sabéis, en poker10.com os lo contamos todo minuto en minuto y nada, mucha suerte a los nueve. Hasta ahora. ¡Gracias!